En el día de ayer, Duki tuvo el primero de sus 4 shows en el estadio Vélez, en donde cantó una gran cantidad de sus temas y habló de muchas cosas durante el show. Una de ellas fue de su amistad con Izzy y Neo. De esta manera acabó con los rumores de enemistad entre ellos. Luego de esto se lo pudo ver a Duki muy emocionado por lo que estaba viviendo. Yo elegí como mentores, como hermanos de la vida, fue con los que soñábamos esto. Y cuando estábamos así de cerca de dejar todo lo que cumplimos. Yo nunca me voy a olvidar esos días cuando pensábamos que éramos unos locos, que esto nunca iba a pasar, que nos iban a escuchar 10 personas, que no nos iban a ver a la show. Y ellos estuvieron conmigo cuando yo pasé los peores momentos, tanto como mi familia, y ellos son mi familia. Así que esta canción se la dedico a Izzy y Neo, que lo somos con mi vida, vamos a ver lo siempre. Gracias por este momento, loco. ¿Lo sabes, loco? Terrible, guacho. Me acabo de dar cuenta de donde estoy parado hace 10 minutos y no lo puedo creer. Primero que nada, gracias a todos ustedes por estar acá, guacho, de verdad. Yo todos los días me levanto diciendo que en algún punto esto se lo merecen todos ustedes, guacho, y esto lo agradece a ustedes, loco. Gracias. Muchas gracias, guacho. Gracias de verdad, loco. Muchas veces me pasa que me cruzo con gente que me dice, tu música me cambió la vida. Que ustedes hayan escuchado mi música, me cambió la vida a mí, guacho. Por eso siempre se los voy a agradecer. Y no quiero decir más boludeces porque cuando me pongo sentimental me siento regil, así que tenemos un show precioso, vamos a disfrutarlo. Gracias a todos por estar acá, de la primera persona a la última. Esto es una fiesta y espero que lo disfruten conmigo. Una mano arriba, el maldito Mojano está en la casa. ¿Ya supiste? ¡Gracias!